¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Me estaban burlando las monjas el primero vez que traigo aquí. ¡Ah! Centro ceremonial. Hace algunos años se hizo la reconstrucción del arco. El arco maya no es un arco verdadero, porque no tiene una piedra clave que está sosteniendo el arco. La piedra central de en medio no es una piedra clave. Los dos muros inclinados, así, son independientes. Por eso se le llama arco falso. Y este arco fue reconstruido hace algunos años. Todas las piedras son originales. Chichen Itza es una ciudad maya que tiene mucha influencia de los toltecas del estado de Hidalgo, de Tula. Chichen Itza. Chi significa boca. Chen significa pozo, cenote. Y la última sílaba Itza es el nombre de los mayas, los Itzaes. Chichen Itza significa la boca del pozo de los Itzaes. O la boca del pozo de los brujos del agua. Porque Itz es brujo y Ja es agua. Brujo del agua. Chichen Itza. O Itza. Fue un pozo de sacrificios en Chichen Itza. Los cenotes son formaciones naturales. Que debido al tipo de suelo que tenemos, que es calizo, es calcáreo, cuando el agua de lluvia se filtra a través de la roca, va formando cavidades internas, va erosionando y va formando cenotes. Tenemos 2.600 cenotes en Yucatán, de forma fetal, como los bebés. Siempre les dejaban agua y comida a los muertos para ese viaje que iban a realizar a una nueva vida. Se le llama la tumba de los sacerdotes. Vengan aquí en la parte central. Les voy a enseñar esta... Miren esta decoración, qué bonita está. Alcanza a ver una cara. Es una cara en las fauces de una serpiente. Pueden ver la lengua de la serpiente como cae, así por ambos lados. Como la lengua bífida de la serpiente que baja. Y la cara humana... Y también se pueden ver las garras de un águila en la parte de abajo. Esas dos garras y el plumaje que son las alas. Esta decoración es la representación del hombre pájaro serpiente. Símbolo de vida. La serpiente no está devorando al personaje. Él nace de la serpiente como símbolo de fertilidad de vida. Ahora, tenemos una decoración de una estrella completamente deteriorada, muy erosionada. Y precisamente por esa estrella se le dio el nombre de la plataforma de Venus. Los arqueólogos han relacionado esta estrella con el lucero de la mañana o el de la tarde, con Venus. Precisamente por eso se le dio el nombre de la plataforma de Venus. Los mayas eran astrónomos. Miren esta pirámide muy pequeñita. Esta es la parte más alta donde están las cabezas de la serpiente, miren. Esas son dos cabezas de serpiente. Y aquella piedra que está detrás del árbol es la cola de la serpiente. Miren, se cayó. Esa piedra que está detrás del árbol es la cola de la serpiente. La otra está quebrada más para allá. Pueden ver quebrados la cola de la serpiente. Sí. Bueno, esta pirámide... Hola. 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 Son seis kilómetros, de norte a sur, y cuatro kilómetros de oriente a poniente. Sí, son otros diferentes. Esos son búhos. ¿Sabes qué vamos a hacer para que no se agote mucho? Vamos a pasar allá donde está el árbol. Hay unas bancas, allá se puede sentar un momentito. En donde está ese árbol, hay bancas. Y allá se puede sentar en la sombra, vamos allá. Y desde allá se puede dominar. Es la representación del calendario maya. Cada escalón de la pirámide es un día del año. Tiene 91 escalones. Recuerde que le dije que son 91. Por cuatro lados, 364 escalones. El templo de la parte de arriba completa el último día del calendario. Ahora, lo más interesante. Permítanme la sombra un momentito. Le voy a enseñar aquí. Voy a hacer un cuadro que puede ser la representación de la base de la pirámide. Cuadrada. Y aquí al pie de la escalinata tenemos las dos cabezas de serpiente. Y la pirámide para acá mira al norte. El sol sale en las mañanas aquí y se oculta de este lado. Pero el norte verdadero es este, para allá. Los arquitectos que hicieron la pirámide le dieron una desviación de 17 grados. La pirámide está exactamente orientada al norte magnético, no al norte geográfico. Esta orientación que le dieron a la pirámide hace posible que el sol forme el cuerpo de la serpiente. Dos días al año se puede ver el cuerpo de la serpiente con la luz del sol. Quiero que vean esto. Vean la cabeza de la serpiente. Y este cuerpo ondulante, esta sombra ondulante, es la sombra de esta esquina. Cuando el sol pasa por la esquina de la pirámide refleja aquí la sombra de la esquina que parece ser el cuerpo ondulante de la cabeza de la serpiente que está abajo. Y esto solamente lo podemos ver dos días al año. El día que comienza la primavera y el otoño. Los equinoccios. Este día los mayas pensaban que la serpiente bajaba a fertilizar la tierra. Y comienza el ciclo de agricultura. El 22 de septiembre termina el ciclo agrícola y comienzan a levantar las cosechas. La serpiente representa fertilidad. Esta pirámide fue encontrada completamente cubierta con árboles. Miren, vean cómo estaba la pirámide cuando estaba cubierta con árboles. Toda. Esta no es una fotografía. Este es un dibujo que se hizo por el primer viajero a Chichen Itza. Esta sí es una fotografía. Todo destruido. Vean la cabeza de la serpiente abajo. Y en 1936 encontraron otra pirámide en el interior. Miren. Son dos pirámides, una sobre la otra. Esa puerta es una excavación arqueológica. De 1936 encontraron la escalinata original de la otra pirámide. Son dos pirámides, una sobre la otra. Y en la primera pirámide encontraron un jaguar con los ojos de jade. Miren. Este jaguar, todas las piezas verdes en el cuerpo son de jade. Los ojos son de jade y los dientes de pedernal. Pero como el jaguar es un animal nocturno de la noche, ellos pensaban y tenían la creencia que el jaguar era el guardián del inframundo. De Shivalva. De Shivalva. Shivalva. Shivalva es el inframundo. Este. Esta. Son dos pirámides. Una sobre la otra. Es muy importante la representación del calendario maya. Pero es más importante el simbolismo solar, la representación del cuerpo de la serpiente con la luz del sol, los días del equinoccio. Aquí vamos a ver aidas y jaguares de volando por el sol. Estas plataformas fueron usadas para danzas, ceremonias, son como escenarios. Estas apretes. Bello. Estas Mail. La ciudad de Guadalajara El sexto, está aquí, está quebrado, solamente los pies. El séptimo, oh, este es muy importante. El séptimo se encuentra así, miren. Las rodillas. Le cortaron la cabeza aquí. Y la sangre se convierte en serpientes. Este fue decapitado. Detrás de este jugador hay seis. Son siete jugadores por la vez. El primer jugador de este lado, este círculo que ven aquí, representa la pelota y divide los dos equipos. Siete y siete. El primero de este lado, miren, ahí está su cabeza, su cara. Lleva en la mano la cabeza de ese jugador. Y en la otra mano, el cuchillo. Posiblemente de obsidiana. Eso nos da a entender que el jugador del equipo contrario lo decapitó. Lleva la cabeza y el cuchillo de aquel, la cabeza de ese jugador. ¿Por qué la sangre se convierte en serpientes? Porque la serpiente representa la divinidad. Y es muy probable que la idea era de fertilizar con la sangre de los decapitados. Muchos hablan de que el juego de la pelota, el ponga ponga, era un ritual, una ceremonia donde no se podía usar las manos. Honestamente, para mí, es un ritual de la cabeza. Los dos, 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 las caderas, los codos. La pelota original que se encontró dentro del cenote, que es así pequeña, de ule, de caucho, fue usada para el juego de la pelota. Estuvo allá, aquí estuvo Plácido Domingo, Elton John. El último concierto fue el de Elton John. Vengan de este lado, que les he escuchado. ¿Sabes qué, Jorge? Esto es muy duro para parar el aire. ¿Me voy a sentarte? Ok. Escuchen en la parte de arriba. Escuchen, mira. Esta parte se hizo la reconstrucción de la escalinata, pero todas tenían un techo. Mire, esta columna. Vea, esta que está, el labrado, el guerrero. Vea, el guerrero labrado. ¿También esto era un templo? Sí. Este es el templo de los sacrificios de Chichén. Recuerden que la misión de estos guerreros era capturar a los prisioneros para ser sacrificados. Este es el templo de los sacrificios de Chichén. Se le llama el templo de los guerreros por todas estas columnas que están decoradas con guerreros. Son nombres completamente arbitrarios. Y de este lado de la pirámide, mire, muchas piedras faltan del lado izquierdo. Esas son las piedras que se llevaron para la construcción de la iglesia y de la hacienda. Por eso, cuando trabajaron en 1921, 1922, 1923, 1924, no encontraron las piedras originales. Oh, sí. Están perdidas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!